Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo IOS. El día de hoy hablaremos del capítulo 5. En este capítulo vamos a tocar el tema del UI TextView. Vamos a trabajar con este elemento dentro de una aplicación práctica. También hablaremos sobre el ciclo de vida de un elemento ViewController. Vamos a ver los mensajes que podemos utilizar para poder controlar un elemento ViewController al momento de mostrarlo en pantalla. Hablaremos también sobre las estaciones de radio, es decir, las notificaciones, el mecanismo por el cual se puede comunicar mensajes en el patrón de diseño MVC. Empecemos la sesión de hoy hablando de los elementos UI TextView. Los UI TextView son elementos parecidos a los UI Label, pero tienen las capacidades de ser multilíneas, seleccionables, editables e incorporar un scroll por default. Pueden ser modificados sus atributos a través de un objeto NSMutableAttributeStream. También podemos modificar el tamaño de la fuente, esto a través de las propiedades del dispositivo. La diferencia entre cambiar los atributos y el tamaño de la fuente es que esta última se aplica al contenido completo de los elementos UI TextView, mientras que en la primera podemos elegir una sección en específico para cambiar el color, grosor de la línea, entre otros atributos. El ciclo de vida de un ViewController. Los ViewController tienen un ciclo de vida definido. Este está formado por el envío de una secuencia de mensajes según el ciclo de vida progresa. Es importante saber cuál es para poder introducir código en cada uno de los métodos de este ciclo de vida. El principio del ciclo es la creación. Los MVC pueden ser instanciados desde el archivo Storyboard, pero también es posible hacerlo desde el código. Tras la instanciación y establecimiento de los outlets o conexiones, sirvía el primer mensaje, el mensaje ViewDidLaw. Este método es el mejor lugar para poner código de inicialización. Lo único que se debe tomar en cuenta es que la geometría de las Views no están establecidas aún, por lo que en este momento no sabemos si estamos en un iPhone 5 o en un iPad. Así que no hay que realizar inicialización que dependa de la geometría. Justo antes de que el ViewController aparezca en la pantalla, se nos notifica con el método ViewWillAppear. Algo que se debe tomar en cuenta es que el ViewController se carga una vez, es decir, solo pasa una vez por el método ViewDidLaw, pero puede aparecer y desaparecer de la pantalla muchas veces, por lo que puede pasar en repetidas ocasiones por el método ViewWillAppear. Si se pone código de inicialización aquí, se ejecutará muchas veces también. En este punto ya se establece la geometría. También es posible saber cuando el ViewController desaparece de la pantalla con el método ViewWillDisappear. Este es el lugar ideal para realizar limpieza de código y la desuscripción de notificaciones. Existen también las versiones Did de ambos métodos, es decir, ViewDidAppear y ViewDidDisappear. Los cambios en la geometría. Se suelen gestionar automáticamente con Autolayout. Podemos utilizar el método LayoutSubviews. Se llama cada vez que el frame cambia y sus subviews son reubicadas, por ejemplo, con la autorotación. Aquí se pueden resetear los frames de nuestras Views o establecer otras propiedades que son afectadas por la geometría. Entre Viewed y Did ocurre el Autolayout. La autorotación. Cuando se autorota el dispositivo, el View más alto de la jerarquía tendrá sus bounds reorientados. Solamente si el ViewController devuelve Yes en Shell Autorotate. Si el ViewController devuelve la nueva orientación en Support Interface Orientation. O si en la aplicación permite la rotación en la orientación. Generalmente es buena idea soportar la rotación en los MVC. La notificación se notifica específicamente cuando suceden las rotaciones. WillRotateToInterfaceOrientation WillAnimateRotateToInterfaceOrientation Y DidRotateFromInterfaceOrientation Esta propiedad guarda la orientación cuando se llama a los métodos anteriores. DidReceiveMemoryWarning En situaciones de poca memoria se envía el método DidReceiveMemoryWarning. Todo lo que pueda ser recreado deberá aquí ser eliminado, estableciendo sus punteros en Nil. AwakeFromNip Este método se envía a todos los objetos que salen del Storyboard, incluyendo al controlador. Ocurre antes de que los outlets se establezcan. Poner código en otro lugar si es posible fuera de ViewDidLow o ViewWillAppear. Todo lo que vaya en el método init también deberá ir en AwakeFromNip porque los métodos init se llaman para los objetos que salen del Storyboard. Vamos a iniciar la creación del ejercicio práctico. En primer lugar, vamos a iniciar con el Wizard. En esta ocasión, bueno, tenemos aquí nuevamente el asistente de creación para diferentes plantillas del IDX Code. Vamos a seleccionar como lo comentábamos en capítulos anteriores. Vamos a estar trabajando prácticamente siempre con un elemento Single View Application. Vamos a dar clic en Siguiente. Aquí nos va a solicitar el nombre de nuestra aplicación. Vamos a ponerle el nombre de Activator. Bien, una vez que ya tenemos el nombre y ya tenemos también seleccionados los demás elementos, vamos a dejar que trabaje con el dispositivo iPhone, que sea el lenguaje Objective-C. Y bueno, estos dos valores son opcionales. Vamos a elegir en dónde va a ser guardado nuestro proyecto. Y bien, inicia la creación de toda la plantilla. Bien, una vez aquí, vamos a empezar trabajando con nuestro elemento Main.Storyboard. El día de hoy ya vamos a trabajar más a fondo con este archivo. Vamos a crear una interfaz un poco más rica en cuanto a contenido. Y nos permitirá modificar algunos elementos que vayamos agregando. Vamos a abrir nuestro archivo Storyboard. Nuevamente, aquí se muestra en la parte central este elemento. Vamos a cerrar los paneles de navegación. Y vamos a elegir el tamaño de este View Controller. Vamos a elegir que sea para un iPhone de entre 3.5 pulgadas y 4. Es decir, que sea un poco más delgado en cuanto a su ancho. Un poco más estrecho en ancho. Y vamos a empezar agregando elementos. Lo primero que vamos a hacer es agregar una etiqueta. Vamos a buscar dentro de la paleta de objetos un UI Label. Y vamos a arrastrarlo en la parte superior. Vamos a ponerle aquí algún título. Lo acomodamos. Y vamos a trabajar ahora con un elemento UI TextView. Vamos a buscarlo dentro de la paleta de objetos. Si no lo llegamos a encontrar, en la parte de abajo tenemos un pequeño cuadro en el cual podemos ingresar el objeto que estamos buscando. Por ejemplo, yo nada más puse UI Text. Y en automático me apareció TextFile y TextView. Nosotros vamos a utilizar un TextView. Lo centramos en esta parte. Vamos a ajustarlo al contenido de mi ViewController. Vamos a hacerlo un poco más largo. Si se dan cuenta, bueno, este TextView ya trae un texto predefinido. Nosotros podemos cambiarlo o podemos dejarlo tal y como está. Yo para este ejercicio lo voy a dejar así. No voy a buscar ni voy a ingresar otro texto. Bien. Vamos a agregar ahora elementos Button. De la misma forma que buscamos el TextView, vamos a agregar un elemento Button. Aquí podemos seleccionarlo. Y vamos a acomodarlo de esta forma. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar tres veces este elemento Button. Es decir, voy a crear cuatro botones en total. Estos botones me van a servir para cambiar los colores o el color de fondo, el color de letra que tiene este elemento TextView. Lo primero que vamos a hacer es que a cada uno de estos elementos Button vamos a quitarle su propiedad de texto. Es decir, no quiero que el botón tenga un texto. Recordemos que en la sección de Attribute Inspector nosotros podemos modificar los atributos de cada elemento. También vamos a modificar su color de fondo. En la parte inferior del Attribute Inspector, en la sección de View, nosotros vamos a poder encontrar la opción de Background. Por default se tiene Simba Chrome, es decir, es completamente transparente el color de fondo de mi botón. Vamos a seleccionar algún otro, por ejemplo aquí un rojo. Vamos a seleccionar y lo mismo vamos a hacer con los otros botones. Obviamente seleccionando un color de fondo diferente. Este por ejemplo puede ser verde. Aquí tenemos la opción de seleccionar ya sea de la paleta de colores que aparece en la parte inferior, los colores recientes. O bien podemos seleccionar algún otro. Aquí vamos a seleccionar un color naranja. También le debemos de quitar el texto. Y por último vamos a seleccionar un color morado, está bien. Y también quitamos el texto. Bien, una vez que ya tenemos definidos los cuatro botones con cuatro diferentes colores, vamos a cambiar el tamaño de estos botones. Lo podemos hacer como les comentaban en sesiones pasadas, arrastrando los cuadros de redimensionamiento del elemento. O bien aquí mismo dentro de nuestra sección de Science Inspector, nosotros podemos indicarle un tamaño tanto en ancho como en alto. También sus posiciones tanto en X como en Y. Por ejemplo vamos a modificarlo aquí, que sea un cuadrado perfecto, es decir, que tenga un ancho y un alto de 90 por 90. Y lo acomodamos en esta parte. Vamos a seleccionar el otro y de igual forma. que sea un cuadro más bajo. Vamos a seleccionar la sección de vampture. Y lo temos al otro y de igual manera. Bien, ya que tenemos creados nuestros cuatro botones, vamos a agregar también otros botones en la parte inferior de estos cuadrados que acabamos de crear. El primero, a estos no les vamos a cambiar su color de fondo, a este le vamos a cambiar únicamente su título. El primero tendrá el título de Outline y el segundo tendrá su título de On Unlight. Aquí sí no se muestra por completo el texto, lo que tenemos que hacer es redimensionar el tamaño de los botones para que se muestre de la siguiente manera. Bien, una vez que ya tenemos creada nuestra interfaz, vamos a pasar a modificar el archivo ViewController, en este caso, que me va a permitir realizar ciertas acciones con estos seis botones que en total hemos agregado. Bien, vamos a cerrar de momento aquí nuestra vista de Inspector y vamos a pasar a nuestra vista de Assistant Editor. Aquí, bueno, como podemos recordar, tenemos la posibilidad de ver tanto mi Storyboard como mi clase ViewController. Vamos a utilizar aquí parte del ciclo de vida, el cual se comentó en la teoría al inicio de este capítulo. Pero lo primero que vamos a hacer es crear nuestras propiedades. Recordemos que las propiedades deben encontrarse dentro del elemento Interface y el primer End que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es crear una propiedad del elemento TextView que hemos puesto en nuestro ViewController. Recordemos que es mediante Control y arrastrando dentro de esta sección nuevamente. Aquí, bueno, vamos a ponerle el nombre, el cual será un texto de Body. También vamos a crear una de las propiedades para el título que hemos puesto en esta ocasión en el ViewController. Vamos a ponerle Headline. Por último, vamos a crear una de las propiedades para poder definir uno de los botones que tenemos en la parte de abajo. Solamente uno. El otro no va a tener ninguna propiedad creada. Ni los cuadros con el fondo en color que hemos puesto en la parte superior. Aquí este botón únicamente, bueno, tendrá el mismo nombre, el cual hemos agregado de título. Únicamente agregando o añadiendo la palabra Button al final. Ya tenemos nuestras tres propiedades. Recordemos que para poder verificar que se encuentran bien asignadas, podemos pasar por el pequeño círculo en color gris que se encuentra en la lateral izquierda de la clase ViewController o de cualquier clase en la cual se esté, en este caso, vinculando o haciendo un Outlet Connection a nuestra clase. Bien, vamos a pasar ahora a crear uno de los métodos el cual me va a permitir modificar el texto, el color del texto que aparece en nuestro TextView. Vamos a tomar uno de los cuatro botones de en color que tenemos en la parte de nuestro ViewController en el Storyboard y vamos a arrastrarlo dentro de la implementación de la clase ViewController. Vamos a ponerle un método, un nombre al método. Bien, quizá el nombre esté un poco largo. Es Chain Body Selection Color to Match Background of Button y especifica claramente o define claramente que este botón o este método permitirá cambiar el color del fondo del texto el cual se está seleccionando en base al color del botón. Vamos a elegir un tipo de retorno. En este caso va a ser UIButton. El evento es Touch of Insight. Recordemos, más adelante vamos a ver los diferentes tipos de eventos que se tienen para cada elemento View que es agregado a nuestro ViewController y el argumento que debe recibir, en este caso, es únicamente el Sender. Vamos a cortar o alargar un poco esta pequeña ventana para que aparezca por completo el método. Bien, una vez aquí, lo primero que vamos a hacer en este caso es definir o cambiar el color del texto que está siendo seleccionado. Para eso, vamos a hacer referencia a nuestro Body, que en este caso es el TextView. Y con el método AddAttribute, nosotros vamos a poder agregar ciertos atributos a un texto el cual esté siendo seleccionado. El primer parámetro que nos pide o el primer argumento que nos pide el método AddAttribute es decir, el color, o en este caso es el nombre del elemento que se va a modificar. Vamos a elegir el NSForegroundColorAttributeName. Es decir, vamos a modificar el color de fondo del atributo el cual estemos seleccionando. Después nos va a solicitar un valor, es decir, qué color es el que vamos a cambiar. En este caso vamos a tomar el color que es del botón, el elemento Sender y vamos a obtener su color de background, Sender.Background. Y por último, el rango que va a ser modificado. Es decir, vamos a seleccionar el TextView y todo lo que en ese momento se encuentre seleccionado. SelectedRank ¿De acuerdo? De esa manera, bueno, ya definimos que el atributo que se va a modificar es el color de fondo. ¿De quién vamos a tomar el color con el cual modificaremos ese color de fondo? Del elemento UIButton que se llama Sender. A este Sender le vamos a tomar su color de fondo mediante backgroundColor. Y por último vamos a definir cuál es el rango o qué cantidad de texto es la que se va a modificar. Este es mediante SelectRank de nuestro Body que es el TextView. Bien, hasta este punto nosotros ya vamos a poder probar nuestra aplicación y debe de funcionar adecuadamente. Vamos a pasar a probarla. Bien, ya se tiene aquí ejecutando la aplicación. Podemos notar que en este caso el ViewController se sale de las dimensiones de nuestro dispositivo iPhone, el iPhone 6. Ahorita que regresemos a la parte del ejercicio vamos a modificar quizá un poco el tamaño de los botones y del elemento TextView para que se acople adecuadamente. O bien, podemos seleccionar otro dispositivo el cual cubra adecuadamente las necesidades del ViewController el cual se está generando. Bien, para poder seleccionar o para poder probar este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es recordemos que cada botón tiene la acción, en este caso de poder modificar el elemento o el color de fondo de mi aplicación. Lo que vamos a hacer es seleccionar primero el texto. Esto se logra mediante el clic sostenido, el doble clic, perdón, en el texto y vamos a seleccionar una línea. Vamos a dar clic en el botón rojo, en el morado, perdón, que es el único en ese momento que está siendo asignado al método y podemos ver cómo cambia el color de fondo, el color del texto en nuestra aplicación. Los demás colores aún no tienen, no están asignados al método por lo que es lo que vamos a pasar a hacer. Bien, regresando aquí en la aplicación, este método únicamente está asociado a nuestro color morado, por lo tanto vamos a tomar los demás botones, los otros tres restantes, y vamos a añadirlo al método ChainBodySelectionColorToMatchBackgroundOfButton. De esta manera cada uno va a poder realizar ya la acción del cambio del color del texto. Vamos a detener nuevamente la aplicación y vamos a probarla nuevamente. Bien, vamos a seleccionar nuevamente el texto, recordemos que es con doble clic, seleccionamos una sección y ahora sí, podemos, aquí borrar un poco de texto, podemos cambiar el color, en este caso verde, naranja, morado y rojo. Bien, vamos a continuar entonces con la modificación de esta aplicación para que ahora los dos elementos que se encuentran en la parte inferior, es decir, los dos botones que en este momento están siendo ocultados, puedan tener una acción que en este caso es marcar en negritas o desmarcar el texto que hemos seleccionado. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Bien, de regreso aquí en la aplicación se han modificado ya algunas cosas, únicamente se modificó el tamaño de los botones, recordemos que en este dispositivo teníamos ahí un problema ya de que el cuadro con el color de fondo morado se salía de las dimensiones del dispositivo y aprovechando también se hizo un poco más corto el TextView para ver uno de los atributos de los TextView que es el scroll incorporado. Nosotros vamos a poder tener un scroll automáticamente incorporado en nuestro TextView para poder deslizarnos en el texto. También, bueno, subimos un poco la posición de estos dos botones, el botón Outline y el botón UnOutline para poder visualizarlo adecuadamente cuando el teclado flotante aparezca en pantalla. Vamos a pasar ahora a nuestro archivo ViewController. Aquí vamos a hacer uso de uno de los métodos que aparece por default al momento de crear el ViewController. Recordemos que el ciclo de vida del ViewController está definido por diferentes métodos o llamadas. El ViewDidLow y the ReceiveMemoryWarning son dos de los métodos de este ciclo de vida. Vamos a trabajar únicamente con el método ViewDidLow y vamos a borrar, por ejemplo, aquí el comentario que tiene ya que no nos hace falta. Bien, empecemos entonces agregando una línea de código al método ViewDidLow. Esta me permitirá llamar a uno de los métodos que aún no están definidos en este archivo. El método se llamará SetupOnlineButton. Aquí marca un error, obviamente, porque aún no lo hemos creado. Vamos a crearlo en la parte de abajo. No va a recibir ningún argumento como parámetro. No vamos a recibir argumentos. Y, bueno, recordemos que el método ViewDidLow, tras la instanciación y el establecimiento de los outlets, en este caso las conexiones, se invoca este método, el método ViewDidLow. Es el mejor lugar para el código de inicialización. Es decir, si queremos inicializar el código, lo podemos hacer desde dentro de ViewDidLow. Lo único que se debe tomar en cuenta es que la geometría de los views, es decir, todo lo que comprende una vista, no se ha establecido aún. Por ejemplo, en este momento no sabríamos si estamos ejecutando la aplicación dentro de un iPhone 5 o un iPad. Así que no hay que realizar ningún tipo de inicialización que dependa de la geometría o que se deban obtener algunos valores. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a llenar el contenido del método SetupOnlineButton. En este método lo único que vamos a hacer es que, bueno, cada vez que inicie la aplicación, nosotros vamos a cambiar el atributo de Stroke, la línea Stroke, o el grosor del texto que aparece en uno de los elementos botón que tenemos en nuestro ViewController, que en este caso es el botón Outline. Esto se logra a través de un objeto llamado NSMutableAttributeStream. Es decir, vamos a modificar en tiempo de ejecución del programa los atributos de texto, en este caso el título, del botón que se está mostrando en pantalla. Lo primero que vamos a preguntar es si tiene un título nuestro botón. Esto haciendo referencia al OutlineButton que hemos definido como propiedad mediante el método CurrentTitle. Si tiene un título, entonces vamos a crear un objeto de tipo NSMutableAttribute. En este caso se llamará título, o title en inglés. Y vamos a modificar, o vamos a crear, vamos a instanciar este NSMutableAttributeString. Reservamos memoria con ALOG y lo inicializamos con el método InitWireString. InitWireString recibe como parámetro el título, el cual va a ser modificado. Como no vamos a modificar el contenido del título, vamos a tomar su mismo título y lo único que vamos a hacer es cambiarle ciertos atributos. Es decir, de esta clase vamos a tomar el elemento OutlineButton y vamos a tomar su título. Bien, una vez que ya definimos qué es lo que vamos a modificar, voy a agrandar un poco aquí este pequeño, la ventana para que se pueda ver adecuadamente. Una vez que ya definimos el título, aquí me marca el warning de que el atributo title no está siendo utilizado. Ahora sí, vamos a cambiar su atributo. Vamos a agregarle ciertos atributos mediante setAttribute, el método setAttribute, el cual en este caso recibe como argumentos un diccionario de elementos los cuales va a modificar y por último el rango de texto que va a modificar. Recordemos que los diccionarios se definen con arroba y llaves que abren y que cierran. Los arreglos con arroba y colchete que abre y que cierra y las cadenas de texto con arroba y comillas que abren y que cierran. Bien, el primer atributo que vamos a modificar es el grosor del texto. Esto es mediante NSStrokeWhiteAttributeName. Vemos aquí que tenemos dos, NSStrokeColorAttributeName y NSStrokeWhiteAttributeName. Vamos a elegir el primero y aquí vamos a indicarle que tanto va a ser modificado el grosor de la línea. Es decir, va a tener un arroba 3. Este es un número entero. De esta manera estamos indicando que estamos pasando como parámetro, como argumento un entero. Bien, también vamos a definirle el atributo NSStrokeColorAttributeName. Y aquí vamos a cambiar, no vamos a cambiar el color del texto. Va a seguir siendo de color azul, por lo tanto vamos a tomar el mismo color de fondo. Bien, aquí falta más de color azul. Va una coma después de la arroba 3, por eso no me quiere autocompletar esta sección. Bien, una vez que terminamos, no olvidemos la coma al final del atributo de arriba. Cerramos esta sección de diccionario y es momento de pasar a marcar el rango en el cual se va a modificar este atributo. El rango en este caso va a ser el mismo del título. Vamos a crear un nuevo objeto de tipo NSMakeRank. en el cual se le tiene que pasar como atributo desde qué posición vamos a iniciar y cuál es el largo completo. Desde la posición 0 y vamos a tomar el objeto título hasta su largo. Bien, ahí está. No utilizamos los otros dos autocompletar que teníamos. Bien, por último vamos a agregarle estos atributos, ya que en esta parte únicamente estamos definiendo el atributo, es decir, lo que se va a modificar. Aquí obtenemos el texto, pero en ningún momento lo hemos agregado al botón. Para eso, bueno, vamos a hacer referencia a este OutlineButton y mediante el método SetAttributeTitle le pasamos como argumento el título que es modificado y por último el estado en el que se va a modificar. WhiteControlStateNormal, es decir, no se le va a hacer ningún otro tipo de cambio. Bien, ahora vamos a pasar a darle eventos a cada uno de estos dos botones que tenemos. Tenemos ya modificado su texto. Ahora vamos a cambiarle o vamos a agregarle algunos eventos. Recordemos que para poder agregar eventos, lo único que tenemos que hacer es arrastrar como si estuviéramos jalando una propiedad, pero dentro de la sección de implementación. Vamos a darle un nombre a este primero. Se llamará OutlineBodySelection. Va a regresar un ID y no vamos a necesitar que reciba argumentos. Realizamos la conexión y de una vez realizamos el método del segundo botón. Este método se llamará OutlineBodySelection. De igual forma, el tipo de retorno va a ser YButton y no va a necesitar que reciba argumentos. Realizamos la conexión y ahora vamos a proceder a agregarle funcionalidad a cada uno de los métodos. El primero, OutlineBodySelection, lo que va a hacer es precisamente agregarle una línea, en este caso una negrita o poner en negrita el texto que nosotros estemos seleccionando. No únicamente vamos a poder cambiar su color, sino que también vamos a poder cambiar su grosor de línea de texto. Se utiliza prácticamente el mismo código que en la parte superior cuando definimos la funcionalidad del método SetupOutlineButton. Únicamente que aquí no necesitamos crear un NSMutableAttributeString. Únicamente vamos a agregar los atributos modificables mediante el método AddAttribute. Bien, para eso vamos a enviar un mensaje. Recordemos, los corchetes son pasos de mensajes. Vamos a seleccionar el cuerpo, todo lo que se encuentre dentro de este TextView, llamado Body, y vamos a agregar una serie de atributos. Este AddAttribute me va a servir, bueno, aquí hay que tener cuidado porque aparece Attribute y Attributes. Nosotros necesitamos el que recibe como primer argumento un NSDictionary. Entonces vamos a crear un diccionario nuevamente y primer elemento a modificar es NSStraughtWideAttribute y vamos a darle un grosor de menos 3. No olvidemos la coma. En este caso, quiere decir que vamos a aumentar el grosor del texto. Aquí para modificar este atributo es a la inversa. Números positivos disminuyen el grosor de nuestro texto. Números negativos lo aumentan. También vamos a cambiar su color de fondo en ese StruckColorAttributeName y dependiendo de qué es lo que tenga en ese momento el texto seleccionado, independientemente del texto que se tenga seleccionado y si hemos presionado anteriormente botones, vamos a cambiar su color. Esto se logra mediante el atributo UIColor y seleccionando un color quizá ya definido o nosotros podemos también crear alguno. En este caso es BlackColor, es decir, vamos a cambiar su atributo a negro. Su atributo de color de fondo a negro. Por último, vamos a definir el rango. Nuevamente, aquí no es necesario crear un rango ya que lo tenemos seleccionado. SelectedRank, es decir, todo el texto que se tiene seleccionado en ese momento. Bien, ahora vamos a pasar al segundo método que es quitarle si el texto seleccionado tiene negrita de fondo o tiene su atributo stroke en ese strokeWriteAttributeName incrementado, nosotros vamos a disminuirlo. Aquí, a diferencia de lo que pensamos, que es, bueno, si le ponemos menos 3 aumenta el grosor y si le ponemos 3 disminuye, pues lo podemos hacer nuevamente a la inversa. Pues realmente no se podría porque entonces si el texto que tenemos seleccionado previamente no se le ha aumentado su grosor, entonces estaremos disminuyéndolo más de lo normal. Para este caso vamos a remover los atributos que hemos agregado en el método OnOutlineBodySelection, si es que los tiene. Lo primero que vamos a hacer es hacer referencia nuevamente a nuestro elemento TextView, el body.textStore. TextStore lo que me permite es obtener completamente el texto que se encuentra dentro del TextView. y aquí vamos a utilizar el método RemoveAttribute. El método RemoveAttribute me va a permitir remover una serie de atributos los cuales hemos dado. En este caso son NSStoreWayAttributeName y posteriormente vamos a cambiar el color de fondo. Después seleccionamos el rango SelectedRank y ahora vamos a agregar el atributo pero en este caso el atributo de color de fondo. Aquí ya no vamos a necesitar AddAttribute, aquí es AddAttribute nada más y le decimos que sea NSForegroundColorAttributeName. Le indicamos su valor, tomamos o creamos un objeto WhiteColor y le indicamos que sea un BlackColor. Es decir, si previamente ya hemos cambiado el color del texto en base a la selección de alguno de los botones, este se perderá al momento de quitarle también el sombreado en negritas. Por último el rango, el rango sigue siendo exactamente el mismo, lo que esté únicamente seleccionado. Y bien, eso sería todo para poder agregar y quitar la negrita o las letras en negritas en nuestro texto. Lo único que nos queda por hacer es probar la aplicación. Bien, ya tenemos aquí la aplicación ejecutándose. Podemos ver que ya los botones, tanto los botones como el TextView están alineados a mi dispositivo. Si seleccionamos ahorita el primer texto, vamos a ver que podemos seguir modificando su color. Buscamos otro, cambiamos, buscamos otro, cambiamos, buscamos otro y cambiamos. Los cuatro colores están bien definidos. Ahora, vamos a probar la funcionalidad de los botones. Vamos a, bueno, aquí podemos ver el scroll del TextView, lo que comentaba hace un momento. Los TextView tienen las propiedades de scroll de manera automática. Nosotros no hemos agregado ningún ScrollView. Entonces, bueno, vamos a seleccionar un texto y vamos a presionar el botón de Outline. Vemos como de manera automática aquí aparece el texto ya en negrita resaltado a diferencia del otro que no ha sido seleccionado. Podemos también cambiar el color del texto pero notamos que este sigue apareciendo de diferente, no es el mismo naranja o marrón que tenemos en la parte de abajo, no es el mismo color morado que tenemos en la parte de arriba. Y eso es porque se le ha agregado también el atributo de color en negro y el grosor de la línea ha aumentado. Vamos a probar entonces ahora el de OnOutline. Seleccionamos parte del código que hemos agregado de color y otro que no tiene negritas y presionamos. Notamos como de manera automática cambia todo el texto a color negro y además se queda exactamente igual que como al principio. Bien, lo que sigue a continuación es poder modificar el texto que aparece en este TextView en el UI TextView en base a las preferencias del dispositivo. Esto se va a lograr gracias al NS Notification al Notification Center de iOS Vamos a modificar nuestro archivo Bien, para continuar con esta parte de las notificaciones vamos a sobreescribir dos de los métodos del ciclo de vida de un View Controller Estos van a ser ViewWillAppear y ViewWillDisappear Noten como de manera automática el autocomplicar de Xcode me permite seleccionar cual de todos los métodos del ciclo de vida voy a utilizar ViewWillDisappear Bien, recordemos que el método ViewWillAppear se utiliza o es llamado justo antes de aparecer todo en la pantalla esto es la notificación bueno, es lo que nos permite hacer ViewWillAppear se debe tomar en cuenta que el ViewController se carga una sola vez es decir únicamente pasa una ocasión por el método ViewDidLow pero puede aparecer y desaparecer de la pantalla muchas veces si ponemos código de inicialización en este método aquí se ejecutará muchas veces también aquí ya se tiene establecida la geometría del dispositivo y es el lugar perfecto para realizar la suscripción a notificaciones y de hecho es lo que vamos a hacer en este método dentro de ViewWillAppear lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que debemos llamar al método de la super clase ViewWillAppear y se le pasa como argumento el mismo WorldAnimate que está entrando como argumento en la parte superior ahora vamos a realizar la suscripción de notificaciones para eso vamos a crear un vamos a enviar un mensaje al Notification Center NS Notification Center como se vio en la parte teórica nos va a permitir captar ciertas estaciones de radio que el dispositivo por las cuales el dispositivo envía información si nuestra aplicación está suscrita a este tipo de notificaciones de radio por así decirlo entonces una vez suscribiéndose a este centro de notificaciones va a poder recibirlas cada vez que suceda algo dentro del dispositivo le vamos a dar el nombre de Default Center y vamos a agregar en este caso la la notificación mediante el método AddObserver en primer lugar se debe de indicar quien es el que va a recibir la notificación en este caso va a ser Self se le debe de indicar un Selector en este caso el Selector es el nombre que se utiliza para seleccionar un método para ejecutar a un objeto o también conocido como el identificador único que reemplaza el nombre cuando se compila el código fuente un Selector por sí mismo no hace absolutamente nada es simplemente identifica un método la única cosa que hace que el nombre del método de selección sea diferente a una cadena normal es que el compilador se asegura de que los selectores son únicos vamos a poner un ejemplo supongamos que tenemos un Selector para algún método de ejecución y tenemos las clases perro atleta y simulador cada una de estas clases permite o tiene implementado un método llamado correr ya que cada uno define estos métodos el Selector podría ser utilizado como una instancia de cada una de las clases para invocar a su método correr a pesar de que la implementación puede ser diferente para cada uno de ellos pues bien vamos a utilizar aquí un Selector en este caso aún no hemos agregado los métodos por lo que antes de pasar a completar el AdObserver en la parte inferior vamos a agregar dos métodos más el primero se va a llamar PreferredFontChain el cual me va a permitir recibir como argumento un objeto de tipo NSNotification es únicamente NSNotification no es Notification Center y bien dentro lo único que vamos a hacer es invocar a otro de los métodos que vamos a crear a continuación el método se llamará UserPreferenceFont vamos a crear este método también va a retornar nada como ningún objeto se llamará UserPreferenceFont vamos a tomar el mismo nombre pegarlo no va a recibir ningún argumento y este lo único que va a hacer es modificar el texto que nosotros tengamos seleccionado o es decir todo el texto de nuestro TextView en base a las preferencias del sistema que se tengan configuradas en ese momento en nuestro dispositivo vamos a seleccionar el TextView recordemos que se llama Body y es toda la fuente a la fuente le vamos a modificar sus propiedades mediante un objeto UIFont vamos a invocar al mejor PreferredFont PreferredFont for TextStyle y le vamos a indicar que sea el cuerpo o la propiedad de Font Text que en ese momento se encuentra configurada en el dispositivo Font TextStyle Body y por último vamos a modificar también la propiedad o el tamaño de la fuente del texto de cabecera que en este caso tenemos como texto de cabecera la palabra IOS aquí vamos a hacer referencia a este label que igual se agregó como propiedad en la parte de arriba recordemos que el label se llama HeadLane y de igual forma vamos a cambiar este PreferredFont for TextStyle aquí lo único que vamos a hacer es copiar la misma línea que se encuentra aquí y vamos a modificar únicamente el atributo que queremos que aparezca en este caso sería un UiPhoneTextStyle HeadLine aquí está bien una vez ya creado nuestro método PreferredFont este va a ser el que vamos a utilizar en el selector aquí lo tenemos también tenemos que indicarle un nombre en este caso el nombre de la notificación que queremos recibir el nombre que nosotros necesitamos es el de UI ContentSize Category Detchain Notification entonces vamos a seleccionarlo ContentSize Category Detchain Notification y por último algún objeto que queramos enviar nosotros estamos enviando no estamos o no necesitamos enviar ningún objeto junto a la notificación por lo tanto se queda en en nil o se envía un nil bien ahora ya que estamos suscritos a nuestra notificación dentro del método ViewWillDisappear vamos a desuscribirnos de esta notificación recordemos que este método ViewWillDisappear nos va a avisar cuando el ViewController desaparezca de la pantalla este es el lugar perfecto para hacer la limpieza del código y para realizar la desuscripción de notificaciones bien entonces vamos a pasar a esta parte lo único que tenemos que hacer es mandar a través al método de la superclase y vamos a realizar la desuscripción del Notification Center dentro en vez de utilizar el método AddObserver vamos a utilizar el RemoveObserver aquí debemos tener cuidado ya que existen diferentes constructores de este método RemoveObserver nosotros vamos a necesitar aquel que envíe también como parámetro el nombre y el objeto vamos a decirle que sea esta la clase la cual se desuscribe de las notificaciones no vamos a enviar ningún selector como en el caso de arriba lo único que tenemos que indicarle cuál es la notificación a la cual nos desuscribimos esto es UI Content Size Category Detchain Notification de hecho aparece ya por default y en ningún objeto vamos a enviar como parámetro bien entonces una vez ya definido esta parte lo único que nos queda por hacer es agregar aquí dentro del método ViewWillAppear tenemos que invocar al método UsePreferenceFonds creado ya que al momento de que aparece no necesitamos o no vamos a requerir que automáticamente se reciba la notificación sino que vamos a tomar por default lo que ya se encuentre modificado y listo es todo lo que tenemos que hacer para poder recibir una notificación de nuestro sistema operativo en este caso cuando cambie el tamaño del texto del dispositivo nos desuscribimos de la notificación cuando el ViewController va a desaparecer y realizamos únicamente los métodos que me permiten cambiar estos valores vamos a probar la aplicación para ver que funciona adecuadamente bien en este caso podemos ver como el texto de nuestro título ya se sale de sus dimensiones para no tener problemas con esto voy a regresar a la parte de mi ViewController y voy a agrandar el Label para que tenga toda la capacidad de mostrar el texto adecuadamente también voy a centrarlo esto es teniendo seleccionado el Label podemos ir aquí a la sección de Attribute Inspector y seleccionar el alineamiento del texto para que aparezca al centro de acuerdo ahora ya voy a volver a ejecutar la aplicación para poder ver como se muestra en este momento bien aquí ya tenemos nuevamente estos atributos podemos ver que el texto incluso es un poco más grande de lo normal si seleccionamos sigue funcionando o sigue teniendo funcionalidad los botones tanto de Offline como On-Outline notemos también como el botón de Offline hace rato no se llegó a comentar esta parte pero noten como la línea o el grosor del texto es diferente a la que tenía anteriormente o la que tiene el botón un Offline y vamos a modificar ahora las configuraciones de mi dispositivo para eso vamos a necesitar ir al Home de mi equipo ya sea mediante el menú de Hardware y seleccionando la opción de Home o tecleando en nuestro teclado Shift Command y H una vez que regresamos vamos a buscar la sección de Settings y dentro de Settings vamos a buscar la opción de cambiar el tamaño del texto esto se encuentra en General vamos a seleccionar accesibilidad y el largo del texto en este momento se encuentra apagado vamos a activarlo y vamos a modificar el tamaño a bueno uno muy grande para que se note la diferencia volvemos a regresar a nuestra aplicación y seleccionamos Attributor y notamos como de manera automática el texto del contenido del TextView cambia al igual que el tamaño del título vamos a regresar a modificar otra vez pero ahora la inversa vamos a poner una letra más pequeña regresamos a la aplicación y podemos notar como regresa a su tamaño incluso un poco menor el tamaño del texto esto sería todo para el capítulo 5 la siguiente sesión estaremos hablando de múltiples MVCs en una sola aplicación tocaremos el tema de los UI Tab Bar Controller y de los UI Navigation Controller ambos en un ejemplo práctico también veremos el uso de diferentes controllers para poder interactuar en la aplicación de los UI y de los UI y de los UI